A tres días de la instalación de la mesa pública, desde los diálogos entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, en Pasto los habitantes dividieron opiniones y aseguran que solo esperan que el proceso sea rápido y eficaz para tener por fin una paz completa, pues ellos están seguros que todos los grupos al margen de la ley deben ser acogidos dentro del nuevo marco para la paz. Pues la verdad que no quede en impunidad la cuestión de, sí, que no sea una paz falsa, que sea una paz duradera, estable, y para eso no tiene que haber impunidad. La paz para las familias, para Nariño y para Colombia entera. Ojalá que se entiendan y lleguen a un acuerdo que sea de beneficio para toda la comunidad. Que se solucione, ojalá llegue a un buen acuerdo y que podamos llegar a obtener la paz que tanto anhelamos todos los colombianos. Pues lo primero que yo esperaría era que no se demoraran tanto, que cuatro años que duró este proceso de las FARC, pues es un tiempo prolongado, ¿no? Y lo que necesitamos es una paz integral. No, pues todos los colombianos esperemos que se firme la paz y para que sea una paz completa, ¿no? Porque desafortunadamente se hizo inicialmente con un solo grupo y se dejó otro aislado. ¡Gracias!